¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, voy por ti, voy porque te amo Nadie te ama como yo Mira la cruz, te amo como yo Yo sé bien lo que has sido